No sea malo pues, pero el chico tiene iniciativa, tiene, quiere hacer las cosas, quiere cantar, todos podemos cantar, que no salga mal, es que otra cosa. Estaba haciéndome masaje porque realmente los días acá son agotadores, así que necesito el link de masaje. Si de ser posible un metro ochenta, rubio, ojos azules, guapo. Bueno, chuponeadora, ¿por qué me han puesto chuponeadora? Me han confundido con la llanótica o algo así. Bueno, hoy día nos hemos despertado todos como si estuviéramos en una pesadilla y algunas otras hemos dicho, ¿este podría ser nuestro futuro? ¿Quién sabe? Las mujeres no debemos escupir al cielo. Hoy día todos hemos visto estas carátulas donde por supuesto los hombres que dirigen esos periódicos dicen, guácala, por el trasero de Laura Bozzo. Bueno, guácala dicen, ¿no? Bueno, guácala, dice, su novio debe estar ciego, han dicho los portales mexicanos. ¡Que pase la celulitis! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se pueden burlar de una cuestión tan humana? ¡Laura tiene poto seco lleno de celulitis! ¡Palgato, señores! ¡Palgato! ¡Palgato! Ya, bueno, pues, pero a mí lo que más me sorprende es la declaración de Laura Bozzo y la declaración de su novio, el ciego Cristian. Él dice que su foto la han modificado, que ese no es su trasero y que ella se encuentra en condiciones óptimas porque siempre hace ejercicio. A mí me parece que hay que reconocer, pues, Laura, ¿no? Tiene que reconocer, miren, oye, pero que no que se había pasado por varios cirujanos, que ella y yo un poco competíamos por quién va a más cirujanos. Mira, pero no tiene absolutamente, se le fue el trasero, se le quedó en Lima mientras ella viajó a México. Y parece una pasa, de verdad, una pasa. Se le ha secado todito. Claro que una no debería de burlarse de esas cosas porque de acá a 10 años, 15 años, quién sabe si también una pueda sufrir de ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué dijo Cristian? ¿Qué dijo el ciego? Perdón, el novio. Acabo de ver la foto. Mentira, señoras y señores. Eso es mentira. Es un fotomontaje. Esa revista, esa portal, siempre acostumbro a hacerlo con todos los artistas que pueden. También Victoria Beckham, Kay Moss, ¿quién más? Un montón de artistas que los sacan ahí y los hacen pomada. Entonces, si la pusieron a Victoria Beckham y también la ponen a Laura, bueno, pónganla. Dice que le están haciendo pomada a la pobre que también lo han hecho con Victoria Beckham, con Kay Moss. No, miren, el alucinado la compara a su novia con una de estas mujeres tan portentosas, ¿no? Es como si yo agarrara y saliera y dijera que todas esas fotos que están en los periódicos sobre mí son trucadas. Todas. Hasta la televisión es trucada. Lo que usted ve no es la realidad. Si usted me conociera personalmente, cambiaría de opinión inmediatamente. Porque esa es la maldita televisión. Nos trucan, nos hacen ver de una manera mentira. Es nuestra triste realidad y hay que asumirla. Laura también se la ha creído. Dice, esa foto no es suya. Y se han armado el cuento, es lo que yo pienso, de que la foto ha sido trucada. Ay, por favor, Laurita, ¿a quién queremos engañar? Yo me siento perfectamente bien que no reconozco esas fotos como mías. Y que el día que no me sienta bien, obviamente que recurriré a una cirugía. Ya, más de una vez han hecho manipulaciones con mi foto, más de una vez han sacado fotos con mi cara y han manipulado mi cuerpo. Y si uno tiene los medios económicos, puede hacerse lo que quiera. Lo único que no se puede trastantar con las neuronas, que es lo que a mí me sobra, estaremos por allá. Y nada, haremos que de repente algún vestido en ropa de baño. Amenazado, sí. A la prensa mexicana le ha dicho que además está pensando seriamente posar en ropa de baño para alguna revista que así se lo pida. ¡Guau! Mejor que la revista no se lo pida, porque no vendería nada. Pero, ella dice que las fotos son trucadas. Y que lo único que uno se puede hacer cirugía, pero lo único que uno no puede comprar, no tener cirujanos en las neuronas. Es lo único cierto que has dicho. Pero tampoco eso de que son trucadas. Hay que aceptar, bueno, decir, bueno, pues, yo no hago el programa con este trasero, o el programa con la parte de acá. Y miren, ahí está Kate Moss, a la mano izquierda de su televisor, y a la mano derecha está Laura, para que lo vean. Y ahí está la... Ay, pero bien malos. Este programa está fundamentalmente hecho por hombres, realmente. Pero miren ustedes, es que realmente, Cristian, por favor, abre los ojos. ¿Cómo puedes decir que también tu novia le hicieron lo mismo que le han hecho a estas mujeres tan bellas y que se conservan muy bien? Le hemos visto en bikini hace unos días a Kate Moss, y realmente no tiene, pero ni milésima de celulitis. ¡Qué bárbaro! ¡Qué regia la maldita! ¡Qué regia! ¿Y qué vamos a hacer? Pero qué fea exposición, imagínense. De verdad, qué feo, guácala. Guácala, no quiero llegar a esa edad todavía, menos así. Toda que se me caen los colgajos y que se me vea tan seca como una pasa. Vámonos a un corte y volvemos porque esto me ha hecho reflexionar seriamente acerca del cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja!